¿Qué coche puede pasar un ojo gigante en la carretera? ¡La Buccini! ¡Uh, loco! BMW ¡Ay! Casi es Monster Truck ¡Oh! Pero obvio, es que quiero uno de esos gigantes ¡Leo Car! ¡Ojito! Bueno, pobrecito ¡McQueen! No se va siempre McQueen ¡Roll Royce! ¡Ojo! Bien, bastante ¡Mercedes! No se dejar de cediendo like, chicos Y suscribirse para más videos así Toyota Espero que el Bugatti pueda pasar ¡Porge! ¡No, loco! ¡Bugatti! ¡No, el Bugatti!